Eso. ¿La cabela? ¿Tenía mi cascabel? ¿Con eso? ¿Eso por dónde? ¿Perdón? ¿O ven? ¿Eso y el cascabel? Sí, sí. Una canción romántica. ¿Eso? ¿Eso lo prometiste? ¿Eso lo prometiste? ¿Eso lo prometiste? Se me han prometido la última vez. ¿Eso? ¿Qué me has prometido la última vez? ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijiste? Eso que asesina, eso. Vida mía, nunca olvidaré. ¿Qué me has prometido la última vez? Eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna, nunca lo canto Porque duele mucho confesar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas, ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices mullas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y no los dueces Fue maravilloso lo que te robé Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices mullas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero yo me dejó Fue maravilloso lo que te robé Yo creo que para el tiempo que llevamos Eso no se dice Pero no se nota, ¿verdad? Eso es de maravilloso y juvenil Que pueda que el vino, canto más bien Yo tenía mi cascabeta con una cinta dorada Con una cinta dorada yo tenía mi cascabeta Y como egra de europeo, y como egra de europeo Se lo di a mi ventanada, se lo di a mi ventanada Pa' que jugara con él Y como resumba y suena Ay, como resumba y suena No es una resumbre, va a un resumbre Resumba y va a resumbre Ni cascabeta en la arena Un día por la ventana Platicando con mi amor Un día por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara El cascabel por menor Y que no me dilatara Me lo pedía por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y suena Resumba, resumba Mi cascabel en la arena Ese lindo cascabel Dime tú quién te lo dio Dime tú quién te lo dio Ese lindo cascabel A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie De qué dinero me costó Y que quiera el cascabel Que lo compre como yo Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Y ya está Vamos a cambiar de ritmo Vamos a ir jugando con todo un poquitito. Mándale una calopera de esa. Esa fue una calopera. Una canción que a Fabio le gusta mucho. Sí, a mí, a mí. A la calopera no le gusta? A la calopera no le gusta. Esa se nos quedó atrás. ¡Gracias! No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy de la mira a Manolíba! traigo esta alegre canción al son del viejo violín y guitarras canto ahí para las chicas bonitas que son de mi adoración de hasta mi, de hasta maulipas traigo esta alegre canción si la vida es un jardín las mujeres son las flores el hombre es el jardinero que corta de las menores yo no tengo preferencia por ninguna de las flores me gusta corta de todas me gusta ser mil amores dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada siempre está buscando amores a escondidas de su amada pero más dichoso yo que no me hace falta nada tengo viudas y solteras y algunas que otras casas ale, 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 ale Gracias por ver el video ¿El humar y la copa mía era esa que estaba ahí? Es el tuyo ¿Es la mía? No, no Un poco más cerca Gracias ¿Vas a coger el plato que es el laborante aquí? ¿Cómo era? ¿Perdona, tengo que coger el plato? Sí Ah, ok Esa misma ¿Verdona, tengo que coger el plato? Por tu amor que tanto quiero y tanto traigo Que me sirvan otra cosa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me quiero seriamente emborrachar Si te dicen que me vieron muy borracho Orgullosamente diré que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Por tu amor no me interesa Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque ya no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te dicen que me han visto muy borracho Orgullosamente diré que es por ti Orgullosamente diré que es por ti Para de hoy en adelante Para de hoy en adelante El amor no me interesa Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y aunque yo no lo cuento Nos vamos conmigo ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy! Ay, muy bien! ¡Eres estúpido! Vamos a ver, amoroso Una que a Luis le gusta ¿A Lo Pérez? Se me hizo fácil Y luego vamos a ponerlo con el plancho, ¿no? Sí. Entonces pongamos la arte. Se me sofás y borrar de mi memoria a esa mujer, a quien yo amaba tanto. Se me sofás y arrancar de mi este llanto. La otra la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandonó la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar otro amor que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más. La abandoné. La otra la olvido cada día más y más. ¡Bravo! ¡Bravo! De igual. Bueno, a la tarta. A la tarta, sí. Ahora vamos a buscar otro instrumento para la tarta. Ahora voy al servicio. ¡Lumaris, toca tú! ¡Haz un concierto! ¡Haz un concierto! ¡Haz un concierto! ¡Haz un concierto!